¡Hola amigos! Hoy les traigo dos ideas de recetas veganas, saludables, fáciles de hacer y aparte perfectas para esta temporada de frío. Para esta primera idea vamos a hacer una pasta alfredo y necesitaremos una taza de coliflor, tres cuartos de taza de leche de almendras, un tercio de taza de frijoles blancos cocidos, una cucharada de levadura nutricional, eso es lo que le da el sabor de queso, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, una pizca de orégano y esto es opcional pero yo le puse un poco de queso vegano. Yo solo usé una cucharada de esta imitación de Roquefort que tiene un sabor bastante fuerte pero puedes reemplazarlo o omitirlo. Y también necesitaremos el jugo de un medio limón y una cucharadita de maicena. En una olla colocamos la coliflor, la leche de almendras y las especias. Dejamos hervir a fuego medio más o menos 10 minutos. Una vez que la coliflor está suave podemos agregar el resto de los ingredientes. Licuamos muy bien hasta obtener una consistencia de crema lisa. Ahora dejamos hervir a fuego lento hasta obtener la consistencia que más nos gusta. Probamos para ver si no le hace falta sal y solo nos queda vertir la pasta cocida en la crema caliente y mezclar muy bien. A mí me gusta servirla con más crema, nueces, cebollín y un poco de pimienta molida. Con esta cantidad de crema me alcanzó para hacer dos platos de pasta como este. En general le agrego un poco de verduras, pero aún así sola está buenísima. Para esta segunda idea vamos a hacer una especialidad canadiense que es la poutine. Este platillo está compuesto de papas a la francesa, de queso y de gravy. Para empezar vamos a preparar las papas a la francesa. Yo ya les enseñé mi receta sin aceite. Para esta receta usé tres papas medianas y las corté bastante delgadas. Y después hice la misma cosa que siempre, pero no se preocupen, les dejo la receta en la caja de información. Y como están delgadas las puse en un horno a 190 grados durante 30 a 40 minutos, revolviendo todos los 10 minutos para que se cuesten uniformemente. Ahora para el gravy necesitaremos una taza de caldo de verduras, un tercio de taza de champiñones picados, un cuarto de cebolla picada, dos cucharadas de salsa de soya, una cucharada de maicena, una cucharada de crema o de leche vegetal, una cucharada de levadura nutricional, media cucharadita de orégano, una pizca de pimentón ahumado y obvio sal y pimienta al gusto. Vamos a empezar por saltear los champiñones y la cebolla juntos. Una vez que estén bien dorados, agregamos el resto de los ingredientes. Mezclamos bien y dejamos hervir a fuego lento hasta obtener la consistencia que nos gusta. A mí me tomó más o menos 8 minutos y podemos probar para ver si no hace falta nada. Para sustituir el queso, yo usé mi receta de ricota vegana que no solo es deliciosa, pero también es muy rica en proteínas. Les dejaré la receta en la barra de información junto con las otras opciones de quesos que hay en mi canal. Para terminar, solo nos queda ensemblarla. Hace unos años, durante un viaje a Montreal, probé la versión clásica y se me hizo bastante pesada. Les juro que prefiero mil veces esta versión vegana y saludable. Bueno, espero que vayan a tratar de hacer estas ideas y si las hacen, por favor que no se des olvide tomar una foto y mandármela a mis redes sociales. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video.